Así que ganan los Cañeros de los Mochis, de esta manera 5 a 2, cuarta entrada, ahí cimentaron la victoria el día de hoy. Con este imparable jardín central, Chuito Arredondo se traía la primera carrera de esa cuarta entrada. Arredondo se traía Quintana, el plato, luego venía imparable también de Saúl Soto, que se traía Noel Cuevas a la registradora, y todavía Carlito Soto con este imparable jardín central, se traía dos más, y los Cañeros ganaban 4 a 0 en esa cuarta entrada. Ahí le dieron rumbo al juego y un gran apoyo para Kiala, Joannis Kiala llega a tres victorias en la temporada, todavía traerían una más con dos outs, Leandro Castro la produce, con el juego 5 a 0 de esta manera. Tremendo ajuste de parte del señor Leandro Castro ante el picheo quebrado. Ahí vendría el ataque del equipo de los Sultanes de Monterrey, se quedaron cortos pero lograron esto. Sergio Pérez las trajo a casa. Sí, se trajo a Ismael Salas y a Michael Gwynn, con ese imparable jardín central, y ponía en esta pizarra, pizarra final de 5 carreras a 2, victoria para los Cañeros.